Soy Manuel Monestel y quiero referirme al problema de la difusión de música costarricense en la radio y la televisión de nuestro país. El porcentaje ridículo o nulo de música costarricense que figura en esos espacios atenta contra la democracia en términos de la participación del músico costarricense, del autor costarricense y creo que es necesario que los medios transmitan un porcentaje mayor de música costarricense. Por eso hay que ponerle la firma a la ley participativa de radio y televisión.